Pero casi hay pelota atrás, rápido Redivo recupera, la juega con Santi Baulet Y hay doble, doble para Weber Bahía Y Maldonado se retiró, Trevor Gaskin a descansar Y también... O Nicolás Maier, no me besé, Nicolás Maier, sí, el número 11 Bonita Liga Nacional 2015-2016 Santi Baulet, arma el tiro, para 3, golazo